Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios F.A. Bueno, el día de hoy estamos de mantenimiento de los filtros en mochila. Ya hemos hecho el cambio de estos tres de aquí. Este no es filtro en mochila así que no lo vamos a tocar. Y ahora de las cuatro a una de las caridinas también le vamos a hacer el mantenimiento. Mantenimiento y dos cosas. Porque esto vale tanto para hacer el mantenimiento que es muy bueno para los rotores, el motor, etcétera, como para quitar el ruidito, ¿vale? Os podéis escuchar. Hay ruido, hay zumbito, ¿vale? Y eso suele pasar cuando ya están sucios, ¿vale? Lo que vamos a necesitar simplemente es un trapo, como tengo yo aquí en mi mesita preparada, un trapo y vaselina, ¿vale? Vaselina. En la farmacia lo podéis encontrar. Una vaselina esterilizada pura, ¿vale? Que no tenga nada más que vaselina, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Me lo comentó Rafa de Acuarios Pro RG y desde entonces yo lo estoy utilizando y la verdad es que me va muy bien y quiero compartirlo con todos vosotros, ¿vale? Esto va a hacer que tus filtros cascadas vayan mucho mejor. ¿Veis? Y también va a ayudar a eliminar ese ruido tan... a veces tan molesto, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Bueno, pues ya lo tenemos en estas arritas. Está sucia porque ya he hecho varios cambios. Entonces yo lo que hago lo primero es quitar esto y dejarlo aparte. Y ahora con cuidado le quitamos el rotor que está justamente aquí debajo con un giro despacio. ¿Veis? Y ahora mismo saldrá agua exactamente. Vale. El rotor lo dejamos aquí. El filtro lo dejamos aquí para no manchar y retiramos. Una vez que ya tenemos el rotor, el motor, fijaros, este es el rotor, ¿vale? Con la ayuda de estas tijeras, con unas pinzas, yo lo saco, ¿vale? A ver, es más fácil incluso con las tijeras, pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Cuesta un poco de trabajo porque es un imán, pero bueno, tampoco tiene más... esto por aquí, ahí. ¿Vale? Como veis está muy sucio, entonces le vamos a pasar un trapito. Para dejarlo como nuevo. ¿Vale? Fijaros. ¿Vale? Esto ya está. Ahora queremos limpiar el motor por dentro, entonces podéis utilizar un bastoncillo, o en fin, algo así. Yo voy a utilizar esto porque es lo que ahora mismo tengo y entra bien. ¿Vale? Y lo que voy a intentar es escarbar por dentro del motor para quitar la suciedad que haya quedado. ¿Vale? Como veis sale bastante. ¿Vale? Esto impide que haga su función bien, entonces de ahí a que tengáis menos caudal también y que os haga algo de ruido. ¿Vale? Bueno, parece que ya está limpio. Aquí, eso es. Y ahora vamos a limpiar toda esta parte de fuera, ¿ok? ¿Vale? La parte de fuera y la parte de dentro. Toda esta parte de dentro también, ¿ok? Primero, la de dentro. Y luego, la de fuera. Pues, como se fijáis, ha quedado como nuevo. ¿Vale? Y aquí es donde entra ahora la vaselina, ¿ok? Yo lo hago de esta forma, ¿vale? Cojo la boca de la vaselina del bote y lo introduzco dentro, ¿vale? En la parte esta, donde está ahí el alambrito este, ¿vale? Que eso es el eje de rotor. Ahí le introduzco. Y nada, aprieto un poco, ahí, y ya, tengo vaselina dentro. Aunque ahí no se vea bien, pero ya, a ver, me voy a dejar con luz. ¿Veis? Ahí queda la vaselina. Ahora cojo el rotor y lo meto. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago ahora es... sacarlo y meterlo varios veces. Para lo que es la vaselina, también coja alrededor del rotor, ¿vale? Y el sobrante salga, ¿vale? Esto va a quitar también mucho ruido. Lo llevo haciendo desde hace unos seis meses, por ahí. La verdad es que funciona muy bien. Y es que en la parte de fuera, ¿vale? También vamos a echarle vaselina en esta parte de aquí. Un poquito, ¿veis? Le pasamos el dedo. Muy bien. Ok. Ahora cogemos el filtro, lo que es la caja. Y volvemos a colocar. Cada vez. Eso. ¿Veis? Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora, para los que tengáis prefiltro, como este en mi caso, ¿vale? Yo ni lo saco de aquí. Simplemente lo meto en el agua. Este son dos o tres apretones. Podéis hacerlo con agua de levifo también, si queréis. Yo no lo hago. Lo único que, bueno, pues luego tenéis que secarla bien, para que no lleve cloro. Pero bueno, podéis hacerlo también. No hay problema. Y... Pues listo. Ya tenemos el perfil también limpito. Bueno. Pues... A ver. Pues hasta aquí el brico de hoy. Bueno, brico, tips o consejo de hoy. Lo siento por estos pelos. Pero estamos todavía en estado de alerta por el coronavirus. Y no hay peluquero. Pero bueno, mira. Tampoco me queda tan mal, ¿no? Y el bigotito. El bigotito no me lo voy a quitar. Bueno. No me enrollo más. Hasta el siguiente video. Chao.